Hola, mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego, y oigo un montón de cine. Y creo que 500 sesetas, dos días, 3 euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura ya. Jorge Espíritu, a la manifesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Estuvo, por supuesto, lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Buenas a todos. Bueno, hoy venimos con un vídeo un tanto especial, el cual me ha animado a hacer por el amigo Enrique García, al cual le saludo desde aquí, y que me dio esta idea, porque fue un vídeo en el que él cargaba un juego en el Amiga 500, y yo, por ejemplo, Amiga 500 no tuve, pero tuve Amstrand y un poco manejado Spectrum. Os voy a enseñar, más o menos, cómo cargar un juego en estos dos sistemas. Primero, esto está capturado de un emulador. La máquina real, porque es que tengo dos máquinas reales, tengo un 6128 y un Spectrum Plus 2, pero yo no tengo cámaras y tal para que se vea bien, entonces el concepto no se va a ver nada bien. Os lo voy a explicar mediante emulador, muy sencillito y tal, y ya vemos un poco el manejo del emulador. Pues nada, no sé si tendremos metido un disco aquí, para ver el contenido del disco. Bien, yo decir que este vídeo está grabado al bolo, si veis algo que está mal o que os chirría o tal, lo comentéis, que ya digo que ni me lo he preparado. Sinceramente, me podéis tirar de las orejas. Bueno, en Amstrand, para hacer un llamamiento para ver el contenido del disco, habría que realizar un CAD. El CAD equivale al DIR en MS2, es decir, para ver lo que hay en el directorio. Vamos a ver. CAD. Y aquí, por ejemplo, ¡Ah! Tenía metido el SINOBI. Ok. Bien, el ejecutable en Amstrand siempre es el punto BAS. Aquí vemos punto BIM, punto BIM, punto BIM, no sé qué. SINOBI. RUN. SINOBI. Y ya está. Y el juego nos arrancaría. Hacemos un reset. Que esto yo no sé por qué será, pero bueno. Vosotros metéis un disco. Hacéis un CAD. Y os sale error, 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 no sé qué, file. Habría que poner la barra y CPM. Ahora pulsáis y arrancaría. Otro sistema. Ponéis CAD. Y entonces, ¿qué es lo que habría? Si veis un archivo que pone, veis un, o muchos archivos BAS, o una, o no contéis el nombre del juego tal, y veis uno que pone DICS, punto BAS, os le dais. RUN. DICS. Y entonces os sale del menú, o arrancar el juego, etc. Estas serían las tres formas de arrancarlo el disco. Ya no tendréis problema de ningún tipo, a no ser que el, que el, que el, que el juego esté en el disco, la imagen esté corrompida, o el tu disquetera esté mal. Por ejemplo, este que estoy utilizando yo, el emulador del monete. Tenéis aquí una opción, a ver si se ve, en el que puedes arrancar automáticamente el programa. ¿Esto por qué es bueno y es malo? Pues, tú le pulsas aquí, y te arranca directamente el disco. Si veis que no os arranca el disco, es que lo tenéis que hacer a mano, como hemos comentado antes. Sin embargo, esto os hará una especie de reset. Para juegos de dos discos, porque el ASTAR tenía, los discos tenían doble cara, cara A y cara B, como una cinta, y había que darle a la vuelta, esta opción la tenéis que tener desactivada. Entonces, cuando os pide el segundo disco, con esta opción desactivada, le dais al segundo disco y ya está. Porque si no, os haría un reset. Mira, ¿veis? Aquí lo arranca el automáticamente. Reset. Esto ya no solo vale para, digamos, para el emulador, sino que para la máquina real, funciona igual. Bien, si tenéis un 6128, ¿cómo arrancar un juego en cinta? Porque, yo a mí me costó, ¿eh? Tenéis que poner, ahí, tape, y ahí ya, el ordenador cambia a modo de cinta. Room, comillas, comillas, press play, anique, desde, metéis la cinta, ponéis el play, desde el intro, la cinta carga. En el, en el 464, si tenéis un 464, hay una combinación de teclas, que ahora mismo la he utilizado 100 veces, y ya no me acuerdo. No sé si es control, eh, mayúsculas, intro, no, ya no me recuerdo ahora. Si veis que no tal, no cuesta nada, pues room, comillas, comillas, voy a tomar por culo. O, o room, comillas, me parece que, mira, room, comillas, ya lo he tomado por saco. Y cargaría, aquí pondríamos el play a cargar. ¿Vale? Así que nada, ahora vamos a ver, más o menos, cómo es, es el funcionamiento de un espectro, aquí hay que cogerlo muy muy con pinzas, porque esto es ya, así que en su día no lo tengo ni con un culo. Así que nada, hasta ahora nos vemos. Bueno, vamos con el Spectrum. Yo en especial he sacado el menú del Spectrum Plus 2 Gris, que es el que tengo yo, pero básicamente os va a funcionar, para todos los modelos, estas indicaciones que os doy. Lo que no voy a dar indicaciones es del Plus 3, que venía con la disquetera de 3 pulgadas, que es la misma, lógicamente, el ordenador, eh, Amstrand, compró Sinclair, y adaptó esa disquetera al modelo de Spectrum, pero yo no lo he obtenido, no lo sé funcionar, eso, otra persona, otra gente que se anime, y lo comente. Yo voy a decir cómo se carga una cinta. Básicamente, yo utilizo, por ejemplo, aquí el emulador Espectacular. Es el mejor emulador que hay de Spectrum, para mí, para mí, pero este emulador es de pago. Lo tenéis de pago, y lo tenéis en modo ya que es parro. Lo que menos cargo de conciencia os dé, si es de pago, ya no sé si es un euro, dos, o muy poco dinero. Hay cada uno que haga lo que quiera. Bueno, esto es muy sencillo. Básicamente, tenéis TIP LOADER, le dais TIP LOADER aquí, insertar la cinta, ponéis el play, y a cargar. Sencillísimo. Este modo funciona, es el modo 128K. Aquí funciona, pues, todas las características superiores del ordenador, es decir, los 128K, el chip AY, con mejor sonido, claro, porque estos ordenadores ya les metieron el chip AY de la liga del Einstein, y suenan, pues, igual que nuestro, básicamente. Entonces, en el modo 128, pues, pues, vais a encontrar algún gráfico, algún gráfico extra, sonidos, voces digitalizadas, en algún juego, sonido, pues, música in-game, que carga el juego entero de una cinta, etc. También esto servirá para cargar juegos en modo 48. Cuando descarga en modo 48, esas funciones, lógicamente, pues, no, esas funciones estas, pues, no, 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 no funcionan. Pero, os podéis encontrar un cache. Hacemos un reset. Habéis comprado un gomas, o, hay algún juego muy, muy viejo que nos carga, en este modo tape loader. Muy bien. Habría que cargarlo, aquí, si vamos, entramos en el modo 48 cache. Este modo es como un ordenador de 48 cache. Le damos al intro, y aquí mismamente, le damos a la J, lo haz, y SIP, y la P, comillas, comillas. Y le damos al intro. Y aquí ya meteríamos la cinta, el play, y la cinta correría se echaría a cargar. Y esto, como digo, es el modo 48 cache. Este modo os va, si tenéis este ordenador en especial, plus dos ya, eh, os va a servir, pues, si algún juego os da problemas, pues, pues, le cargáis en este modo, y ya está. O si habéis comprado un gomas, como he hecho anteriormente, pues así cargáis, sabéis como cargar, cargar un juego. Así que, nada, con esto terminamos el vídeo. darle agradecimientos, y un saludo a Enrique García, por darle idea, eh, y nada, si veis que algo nos ha cuadrado, lo que sea, pues tenéis lo comentáis, lo comentáis, y ya está. Así que nada, un saludo, hasta luego.